Bueno, sí, televidentes, buenas tardes, pues mire, todo es materia de investigación, lo que se sabe es que el sacerdote estaba en un bar de aquí, de la calle 70 en Medellín, departiendo con un acompañante, de un momento a otro se desplomó en la mesa y falleció justo ahí en el momento, además, todas sus pertenencias le fueron hurtadas, lo que están investigando las autoridades es cuál podría ser la causa de muerte. Luego de hacer las verificaciones preliminares, esta persona se encontraba en compañía de otro sujeto, quien después de departir un tiempo determinado se va del lugar, en lugar de las actividades desarrolladas por parte de la policía, el CTI y la Fiscalía de Educación realizaron la inspección del cadáver y estamos a la espera de la plena identificación de la persona y establecer cuáles fueron los motivos de su muerte. Un sábado y una madrugada de domingo muy violenta aquí en Medellín y en el Valle de la Urrá, dos hechos lamentables de violencia intrafamiliar se registraron en el barrio Belén de Medellín y también en el municipio de Girardota. Dos adultos mayores fallecieron por cuenta de sus propios familiares que les causaron varias heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades capturaron a dos personas.